hola hola libia buen día cómo estás pues muy bien nerviosa la verdad súper nerviosa pero pero buenos días adelante porque nerviosa que planes tienes el día de hoy pues mira hoy me voy a hacer un cambio de look este de hecho lo vamos a poner en el vídeo de youtube y también este tenemos hoy un giveaway que vamos a dar por el fin de año y el cambio de look estoy súper 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 nerviosa no sé qué va a pasar me lo voy a cambiar este ahorita yo quedé con la persona que me lo va a hacer ver qué color pero todavía no decido entonces no sé misterio hace cuánto que no te haces algo en el cabello ya tiene como 45 años que no me hago nada en el cabello ya tiene bastante recuerdas tu primer cambio de look si me lo hice hace el primer cambio de look fue cuando hice la primer telenovela abismo de pasión ahí me pintaron también el cabello quién te hizo ese cambio de look fuiste tú o por aparte o ahí mismo en televisa te lo hicieron me lo hicieron en televisa me lo hicieron en televisa y les voy a poner aquí unas imágenes de la primer novela que hice que estaba yo súper nerviosa súper inexperta no sabía nada me quemaron el pelo me hicieron un desastre tenía yo un pelazo mucha cantidad de cabello mi cabello natural y todos los días me lo trozaban así me hacían así con la con la tenaza con las con el cepillo con la secadora o sea un desastre pero pues uno va aprendiendo con el tiempo bebés de que pues esas cosas no deben de ser y que tienes que usar protectores y mil cosas para el cabello así como para el cuerpo pero este les voy a enseñar ahorita dónde me maquillé porque pues llegaron tarde dónde me maquillé y que cómo nos vamos a ir porque ya ya es súper tarde me tengo que ir tengo que estar a las 10 este para hacerme el cambio de look y nos vamos sale este es el cuarto de maquillaje yo lo digo así tenemos este varios cuartos entonces para identificarlo es en el cuarto de maquillaje por favor y les voy a explicar por qué acá es donde sucede la magia donde dejo de verme dormida y tengo muchísimo maquillaje que yo ni sé usar y este siempre llamo maquillista para que me deje hermosa y preciosa pero ese va a ser otro vídeo de youtube en donde voy a tomar clases para aprender a maquillarme y maquillarme yo solita no puede ser que a estas alturas no me sepa maquillar bueno tenemos brochas tenemos este lipsticks tenemos todo está como por secciones tengo muchos cajones pero todo está muy organizado porque soy una persona muy organizada bebés bebés iba a desayunar yo creo que este grabaron el desayuno rico que me iba a comer pero pues me lo voy a comer en la camioneta porque ya no hay tiempo ya son 9 51 tengo que estar a las 10 o sea ya no me da tiempo de verdad voy a llegar hiper mega tarde pero vámonos ahorita bueno este que bueno les voy a desayuno esto es esto es lo que voy a desayunar el día de hoy que eso va a ser otro vídeo de youtube también para que les enseñe cómo comer chicos porque a mí me o sea me tardé como tres años en aprender a comer y llegó mariano a mi vida y aprendí a comer cosa que no sabía pero es importante ok libia cuéntanos qué vas a desayunar en estos momentos bueno aparte de estas quecas que son de avena muy saludables con con fresitas y blueberries porque son puros frutos rojos lo que como de fruta y voy a comer unos huevitos que yo creo que ya los grabaron pero pues aquí se ven más chulos en el topper y está que vi yo así son todas mis comidas me llevo hoy huele puro huevo huele horrible a huevo pero está muy rico huele huele pero está rico bueno me llevo mi este miguel era con todas mis comidas y eso es lo que voy comiendo durante todo el día cuántas comidas comes al día cinco comidas eso como siempre o depende la dieta depende la dieta porque cambia cada mes entonces me van cambiando lo que voy comiendo para no aburrirme y también según este el interés que tenga si quiero subir de masa muscular o si quiero estar más flaquita o si tiene lo hace de mariano tienes algún día libre o es muy estricto si tengo días libres el domingo puedo comer lo que se me dice la gana este pero como como durante todo un mes o durante tres meses o luego así voy comiendo lo mismo porque la dieta es como rigurosa entonces el domingo no me dan ganas de comer dulce parece extraño pero no lo es o sea el cuerpo ya te deja de pedir esas cosas e incluso ayer había un flan en el refri y así de qué es eso y le di literal dos cucharadas y das y o sea dije no ya no se me antoja raro pero pues sí funcionó estás nerviosa por tu cambio de look no se me nota que estoy si estoy muy nerviosa la verdad estoy nerviosa este sabes que me pone de nervios que me vayan a quemar el pelo eso me pone de nervios he visto muchísimos vídeos en youtube que o sea el chicle así del cabello y le agarran los trozos de pelo y lo sueltan sin que la chava se dé cuenta por favor por el amor de dios si me pasa eso díganme o sea no lo vean ustedes y sean gachos desde hay pues esté callados y que no se dé cuenta que se le está destrozando el pelo yo no 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 es importante que me lo digan eso me pone de nervios muy nerviosa podrías adelantarnos el color de tu cabello no no porque les voy a decir por qué porque decidí con jorge que es el esteticista que lo íbamos a checar allá porque ya hice pruebas o sea ya hice pruebas con un mechón de cabello que por acá está de él este si se me pone como chicle el cabello que tan claro que tan oscuro pero al final el día de hoy vamos a checarlo a ver qué onda ok bueno los veo ya honestamente me da mucho pánico terror hacerme este tipo de cosas por eso pasé tanto tiempo sin hacerme un cambio de luz ay qué nervios ya llegamos bueno este si será que lo hacemos o no ya estás aquí ya hay que hacerlo ok entonces este despídense de este color hola buen día perdónenme por llegar tarde pero llegaron tarde ellos llegaron tarde entonces estamos listos les presento él es jorge es el encargado o el culpable o el exitoso vamos a ver qué pasa de hacer mi cambio de luz o sea no sé si vamos a quitarle esto oscuro que tiene entonces vamos a dejarla más suavecita con más más interesante pero si vamos a hacer un cambio de imagen increíble y al ratito ver los resultados bebés tenemos la estética totalmente para nosotros el día de hoy yo pensé que iba a haber muchísima más gente que pudieran este grabar como cositas pero bueno o sea vamos a estar nosotros entonces pues grávenme a mí nada más sí estoy lista estoy lista el salón para ti Livia estás lista estamos listos nerviosa pero listos ya no hay marcha atrás bebés ya es lo que es yo sé que va a quedar muy bonito y todavía no les vamos a decir el color jorge porque es sorpresa perfecto va a llevar extensiones más cortito más corto no ya no no es una sorpresa ahorita vamos a ver el final para que vean el cambio yo hice una encuesta el otro día de si lo querían más corto o lo querían largo y la gran mayoría me dijo que largo entonces es un proceso para dejarme el cabello largo pero pues ya les digo que ayer precisamente llegaron las extensiones a mi casa y están muy chulas de bonitas y se las voy a enseñar en otro vídeo ok Livia estábamos platicando hace un momento que tu primer cambio de look no fue en tu primera novela ¿cuándo fue? mi primer primer cambio de look fue a los 15 años yo llegué a México a los 13 y a los 15 años fui a una estética de unos amigos de mi mamá y me hicieron decoloración del cabello y yo tenía mi cabello súper largo me lo decoloraron completo y me lo destruyeron sí sí fue triste pero pues sí me destruyeron el cabello y por aquí les voy a dejar la foto de el nunca más entonces después de ahí tu siguiente cambio de look ¿cuándo fue? de ahí les dije que mi primer telenovela había sido abismo de pasión pero pues no fue triunfo del amor aquí haciendo memoria triunfo del amor y ahí apenas me hicieron unos rayitos recuerdo que me subieron a diseño de imagen en Televisa y me hicieron unos rayitos como color rojizo y ese cambio de look me encantó se veía muy bonito se veía muy natural y es a lo que quiero regresar a estas alturas de la vida después de 28 años ah ok así que veremos ese cambio de look justo en estos momentos así tal cual vas a quedar pues ojalá que sí o sea no no es lo mismo 20 años que ¿cómo es que dice de los mosqueteros? los tres mosqueteros que 20 años después ¿verdad? pero esta es la idea o sea quitarme un poco el negro para regresar a verme un poco más joven más juvenil que le dé este color a mi rostro porque mis ojos son color miel color café y entonces ya el negro no oscurecía mucho ok esperemos a ver cómo queda tu cambio de look estamos en el proceso casi acabamos estamos en el proceso de decoloración de los rayitos entonces me empiezan a quitar acá abajo y ya lo último que me quitan es arriba ¿cómo te sientes Lidia? pues ya estoy un poco más tranquila la verdad no estoy tan nerviosa siento que va a quedar muy bien ya vi la base no está tan clara como yo pensé que me iba a quedar la base del color es como la estás viendo así y los rayitos más claritos sí that's it ¿así fue tu primer cambio de look que te hicieron en tu primera telenovela? en la primera telenovela me hicieron un poquito rayitos en donde sí me cambiaron muchísimo el cabello fue no sé si recuerdan Joan Sebastián la serie de Joan Sebastián que yo hacía de Maribel Guardia bueno ya me brinqué ahí fue donde me pintaron el cabello de negro porque Maribel ya tiene el cabello súper negro y después de ahí no me pude quitar nunca más el negro o sea me acompañó durante cinco años seis años este y sí fue fue demasiado quitármelo y estaba comentándoles ahorita a ustedes que estoy orgullosa de mí porque por primera vez me estoy haciendo un cambio de look después de mis 15 años que fue lo del primero ahorita es porque yo quiero porque yo lo decidí porque lo quiero para mí y nadie me está diciendo que me lo cambie de cuál o qué color ningún productor, ninguna productora, ni televista, ni nadie soy yo ¿en Abismo de Pasión tuviste el mismo look o fue un pequeño cambio también ahí? del triunfo del amor a Abismo de Pasión en Abismo de Pasión me hicieron trenza entonces ahí usaba una trenza, era un aplique y mi cabello estaba bastante cuidado ahí no me hicieron mucho ¿y en de que te quiero, te quiero? en de que te quiero, te quiero usaba el cabello lacio y en médicos también usaba el cabello lacio y grosso error no lo hagan o sea hacerse queratina con personas que no saben el proceso te destruye la fibra capilar te destruye este no sé mucho de esto pero ¿cómo es? te quiebra el cabello ¿verdad? te rompe la fibra capilar entonces no está padre, me hice eso, se me empezó a caer el cabello es algo con lo que sigo luchando hasta ahorita tomando pastillas con tratamiento dermatológico entonces no lo hagas bebé, no es bueno ve con una persona especializada y que tenga la experiencia y que te lo muestre mira yo hice esto, esto, esto y que te haga una prueba cuando hiciste no sé si cortarme las venas o dejarme las largas ¿cómo está la producción en cabello? o sea la diferencia de telenovela a cine ahí fue una producción corta, la verdad fue película estábamos filmando en Rosarito me acuerdo que había un frío uff de aquellos y era, es distinto la verdad o sea en serie, en película o en novela se maneja distinto el cabello y el trato que le das al cabello ¿por qué? porque película es corto, es muy rápido son de uno a dos meses y depende de tus llamados y la cantidad de escenas que tengas que hacer en telenovela son de nueve a seis meses todos los días y si trabajas de lunes a sábado te queda nada más el domingo para que tu cuerpecito y tu cabello descansen entonces sí es maltratarlo demasiado y en serie también se maltrata pero es un poco más corta cinco meses entonces me gusta más hacer películas pero bueno para allá vamos bueno, por lo menos no está hecho chicle no, no, es una calidad de cabello es increíble me vas a amar ay Dios bueno, todo va a salir bien todo va a salir bien que las experiencias que tengo con esto no son muy buenas entonces sí me da pánico o terror qué pasa si no te gusta pues pues no sé este pues ¿te raparías? ay no, cómo crees que me voy a rapar yo creo que hacerme como 28 mil tratamientos para que se componga tantito el cabello o sea, eso de dado el caso de que no me guste o que el cabello me quede maltratado no sé pues tratamientos y esperar a que crezca e ir cortándolo poco a poco o cortármelo hasta 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 ay no, no sé ¿cómo te sientes ya desde a punto de terminar? ya, este es el último paso me quitan esto me lavan me matizan y aquí es el momento decisivo de qué color nos vamos a poner si quiero estar así de güera güera y negra al mismo tiempo o este me pongo un poquito de como rojizo cobrizo no lo sé vamos a decidir al rato a ver qué hacemos oye Livia cuéntanos un poco de tu proyecto de por siempre Joan Sebastián ¿volverías a hacer un papel así? sí, volvería a hacer un papel así o sea pero ya lo haría con apliques o sea, con apliques de cabello o con extensiones de cabello con extensiones no con este cortinas que no usen mi cabello y no lo maltraten eso es otro video para YouTube recomendaciones para los chicos del CEA que están comenzando a estudiar el señor Cobo que ha de ser muy conocido bueno, es conocido en Televisa porque es el que forma a los estudiantes de Televisa a los actores me ha dicho muchas veces que vaya al CEA y una de las cosas que les voy a decir a las niñas es que se compren su aplique y que se compren sus cosas y que si vieron la producción no se las da que ustedes se las pongan chamacas cómprenselas claro, porque en la piloto y en la última telenovela que hiciste que fue Mujer de Nadie ¿usaste peluca? ¿o te cortaron el fleco? en la última producción de Mujer de Nadie usé espérense porque es que eso fue muy chistoso Giselle González que es la productora no quería que yo usara fleco y entonces un día me aparecí con un flequillo falso y por poco le da un infarto a la productora que no que eso se veía muy falso que parecía un animal muerto en mi cabeza que no sé qué que no sé qué y en cierto sentido tenía razón porque obviamente lo natural se ve mucho más bonito pero todos los días durante 6, 7 meses se acaba mi cabello entonces me tuve que cortar el fleco porque no quería que usara esa cosa ahí y se veía medio mal parecía un casco bien Lidia cuéntanos un poco en Muchacha Italiana viene a casarse te vemos con una cabellera larga rizada ¿Era tu cabellera natural? En Muchacha Italiana viene a casarse era mi cabello natural empecé a usar apliques a partir de de la desalmada imagínense cuántos años estuve con mi cabello natural en médicos me pusieron el cabello lacio y ahí fue donde ya en la segunda parte de la piloto ya el cabello se me fue haciendo un poquito y ya después de esa producción de la desalmada dije ya no más ya no puedo más con mi cabello porque me voy a quedar sin pelos mira ahorita probamos ahí en el espejo el mechón de pelo que hicimos la prueba comparado con o sea obviamente este color no es pero comparado con lo ponemos al ladito de estos si 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 ay que nervia si y ahorita te puedo poner ok ¿qué piensas Livia? ¿qué piensas? ¿qué piensas? pues Livia tengo una pregunta para ti ¿qué pasa si te lo pintas digamos de un color fuerte ahorita cálido un rojo un rojizo y el día de pasado mañana o mañana te llama una productora te ofrece tanto y te dice oye ¿sabes qué? prueba de vestuario prueba de personaje el día dos de enero ¿qué haces? ya con el cabello pintado y le platico al productor mira señor productor es una nueva aventura es una nueva etapa un nuevo personaje ¿qué le parece mi cambio de look que me acabo de hacer para el personaje es propuesta? y el productor seguramente me va a decir oh sí Livia ¿cómo sabías que ibas a hacer este personaje? y ya estábamos entre estos dos ¿no? tú estabas ahí aquí entre estos dos entre estos dos aquí las 2.5 2.5 y quedamos con el este con lo que le quitamos la extracción de color quedamos en tres sí quedamos en tres y luego con el el color que vamos a hacer lo vamos a subir hasta cinco es que aquí estamos en la paleta de colores o sea aquí seguimos la degradación de colores este luego sigue este y este entonces yo creo que si jugamos con el 5 como lo habíamos como tú lo tenías George sí y ya voy viendo porque de aquí sí puedo pasar a un cálido ¿no? sí que este es frío yo le doy un 10 de tus 10 años de carrera más de 10 años de carrera ¿cuál ha sido tu favorito? incluyendo el de las telenovelas todo todo ya con aplique ¿todos todos todos los cambios de look? sí yo creo que este sí yo creo que este o sea una porque sí me gustó mucho el cambio de look dos porque lo hice yo o sea o sea no lo hice yo pero pues lo decidí yo y y tres porque porque pasé 10 horas aquí sentada y al final me siento muy a gusto con el resultado y me siento bien o sea me siento muy bonita siento que era lo que yo quería y digo lo del cambio a rojo no porque no me guste este sino porque creo que cuando ya te gusta algo como que dices bueno un poquito más no sé si quedarme aquí o ponérmelo rojo pero esto me encanta y lo decidí yo bueno mis bebés espero que les haya gustado muchísimo este video esta es mi nueva yo del 2023 con muchas más ganas con muchísimo más esfuerzo por hacer para brindarles a ustedes un nuevo contenido y videitos como este van a tener muchos si te gustó este video como siempre te digo dale like suscríbete para que veas mis siguientes videos y déjame tu comentario yo siempre te leo y puedes seguirme en mis otras redes sociales que tengo mucho contenido diferente del que vas a ver aquí te mando muchísimos besos te amo estás haciendo estás haciendo Gracias por ver el video.